Muy buenos días, bienvenidos al INEGI, nos da mucho gusto contar con su presencia el día de hoy. Hoy me acompañan dos directores generales del INEGI, Adrián Franco, que está a cargo del programa de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia, y Eduardo Gracida, que lleva la dirección general de vinculación e información pública. Vamos a presentar el día de hoy la sexta edición de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, más conocida como la ENVIPE, en su versión 2016, que son datos de 2015. Estas encuestas de victimización, como ustedes saben, son de particular importancia. Nosotros consideramos que para la medición del crimen en un país son indispensables. No son suficientes por sí solas, hay que complementarlas con otra información, pero son indispensables porque la única manera de estimar una serie de cosas en particular, y que es el origen de estas encuestas, sirven para estimar la llamada cifra negra, o sea, el crimen que no se reporta. Esto es un fenómeno que sucede a nivel mundial, inclusive en países muy desarrollados, la cifra negra alcanza un 60%, en el caso de países similares al nuestro, la cifra es mayor, que ahora vamos a ver más adelante la cifra exacta, pero nos da una idea de que es imposible conocer la realidad en la materia de seguridad interna de un país, si no se cuenta con encuestas de victimización. Aparte, en México estas encuestas adquieren particular importancia porque el fenómeno ha mostrado movimientos y variaciones año con año, es por eso que el INEGI decidió hacerla con esta vigencia anual, porque lo que hemos descubierto en estas seis ediciones es que las cifras pueden variar de estado a estado, a nivel nacional, pueden aumentar o pueden disminuir de año a año, y las tendencias hay que cuidarlas mucho, sobre todo hay que verlas a varios años, esto es una parte que sí queremos informarles. La encuesta originalmente la ideamos, la programamos, la diseñamos con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que se llama UNODC en su abreviatura en inglés. Esta encuesta se ha convertido, junto con las encuestas de Gran Bretaña y de Estados Unidos, en los tres referentes más importantes a nivel mundial, y diría yo que es el referente en los países en vías de desarrollo más importante que existe en este momento. De hecho, es la encuesta que nosotros seguimos trabajando con UNODC, tenemos un centro de excelencia que está aquí en la entrada, ahora que ustedes pasaron lo pueden haber visto. Este centro de excelencia es para el desarrollo de estadísticas a nivel regional, en estos temas de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia. Esta encuesta, con el apoyo de UNODC y de otras instituciones como el BID, está replicándose en diferentes países de Sudamérica y de América Central. De hecho, Panamá acaba de terminar una, Guatemala está a punto de realizar la suya, todas sobre el modelo mexicano. Entonces, esto también es un punto importante y estamos asesorando a Argentina, a otros países, para ver cómo se puede… hemos asesorado en el pasado a Colombia, a Chile, etcétera. Es una encuesta que ya tomó una particular relevancia. Dicho todo esto, le voy a pedir al maestro Adrián Franco que nos haga la presentación de los principales resultados de la ENVIPE 2016, y posteriormente a la presentación responderemos con mucho gusto a las preguntas de ustedes. Muchas gracias, muy buenos días. Adrián, por favor. Buen día. Creo que se se escucha. Buen día a todas y a todos ustedes, representantes de los medios de comunicación. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a su casa, el INEGI. El día de hoy vamos a revisar y a compartir con ustedes los resultados de la edición 2016 de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE, mejor conocida como el ENVIPE. Ya refería el vicepresidente Palma, que es una de las encuestas más importantes para hacer política pública en materia de seguridad y de justicia. Es una encuesta que la hemos hecho durante los últimos seis años. El INEGI la ha tomado como parte de su programa regular de estadística y desde luego es la encuesta con la que mayormente en los países desarrollados se realizan o se monitorean este tipo de conductas y además con las que se evalúan y diseñan política pública. Los objetivos de esta encuesta, de la encuesta 2016, de la ENVIPE, son la estimación del número de víctimas y del número de delitos ocurridos durante el año 2015, del 1 de enero al 31 de diciembre, es decir, la prevalencia y la incidencia delictiva, se estima la cifra negra, se estima la percepción que tienen las personas sobre el lugar en el que viven y el lugar en donde realizan sus actividades, así como también se monitorea la percepción que tienen las personas respecto del desempeño de las propias autoridades encargadas de la seguridad pública, tanto en confianza como en percepción de corrupción de esas autoridades. También se identifican y miden los cambios de actividades de las personas que tienen respecto de haber sido víctimas o no ser víctimas de algún delito, los costos de la delincuencia y la victimización de los hogares y de las personas, así como sus actitudes frente a las autoridades. El diseño de esta encuesta radica principalmente en que los datos, los datos que vamos a ver el día de hoy, corresponden al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, excepto para los datos de percepción, lo vamos a anotar en la presentación, los datos de percepción corresponden al periodo de marzo y abril de este año. Entonces, los datos de victimización son del año pasado, así se hacen las encuestas de victimización, recuerden ustedes siempre en las encuestas de victimización, lo que se hace es referir al año inmediato anterior que terminó y los datos de percepción son los que corresponden a este año. Bueno, tuvimos un total de 95,714 viviendas para la muestra, con una tasa de respuesta neta de 87.90%, es decir, muy alta la tasa de respuesta para esta encuesta, y es probabilística, eso significa que los datos que vamos a ver aquí son representativos de toda la población nacional, siempre mayor de 18 años, tanto para cada una de las entidades federativas como para el país. Entonces, ese es el diseño de la encuesta. Vamos a ver algunos de los datos que queremos compartir con ustedes. Primero, los dos grandes grupos de temas, victimización, tanto prevalencia como incidencia. Decir a ustedes que durante 2015, el 34% de los hogares fue víctima de al menos algún delito en el país, a nivel nacional. El dato históricamente se comporta como en años previos, no hay grandes cambios, 2015, 34%, 2014, 33%, 2013, 33.9%. Ahí no hay grandes cambios. Simple y sencillamente señalar que uno de cada tres hogares fue víctima de al menos un delito durante el 2015. La prevalencia delictiva en las personas, es decir, cuántas víctimas tenemos, tenemos 23.3 millones de víctimas de al menos algún delito durante el 2015, lo que nos da una tasa de 28.202 víctimas o personas víctimas por cada 100.000 habitantes. Este dato de 28.202 víctimas por cada 100.000 habitantes es estadísticamente igual que el de los años 2013 y 2014. No hubo cambio significativo o cambio estadísticamente hablando de este dato de víctimas, personas víctimas en el país. La traducción de la tasa de 28.202 es muy sencilla, es 28.2% de la población mayor de 18 años a nivel nacional fue víctima de al menos un delito en el 2015. En términos de víctimas de delito, en términos absolutos, crecieron, pero por el crecimiento natural de la población es que se da esta tasa. Siempre los hombres, o al menos en todos los años, los hombres son más víctimas que las mujeres a nivel nacional de estos delitos. La encuesta, decíamos, nos permite dar datos a nivel nacional y por cada una de las 32 entidades federativas. A nivel nacional, decíamos, no tuvo gran cambio, no tuvo, de hecho, cambio en el dato. Sin embargo, ocho entidades bajaron su tasa de víctimas, cinco subieron su tasa de víctimas y diecinueve se mantuvieron sin cambio en la prevalencia delictiva, en la tasa de víctimas. Las entidades que mayor víctimas concentran son la Ciudad de México y el Estado de México, son las entidades que más lo concentran, junto con Jalisco. Las que más incrementaron su tasa de victimización del año 2014 al 2015 fueron Coahuila y Sonora, y las que más lo redujeron fueron Zacatecas y Baja California Sur, con alrededor del 20% en cada una de estas entidades. A nivel nacional, así se ve el mapa, una concentración de mayores víctimas en la zona centro-occidente del país, decíamos Jalisco, Ciudad de México y el Estado de México, Sonora, Baja California, Guerrero, Querétaro y Quintana Roo, son las que le siguen a nivel nacional. Segundo tema, en victimización, la incidencia delictiva, es decir, la tasa de delitos. Se estimó a partir del ENVIPE que para 2015 ocurrieron a nivel nacional 29.3 millones de delitos. Esto nos da una tasa de 35.497 delitos por cada 100.000 habitantes. Esta tasa es inferior a la tasa que se tuvo durante los años 2013 y 2014. Hay una reducción estadísticamente importante del año 2015 con respecto al 2013 y 2014. Tanto en tasa, que es la forma internacionalmente aceptada de medir la victimización, tanto en prevalencia como incidencia, como en el absoluto, se dio esta reducción. En el año 2015, le hacíamos la estimación total de delitos que ocurrieron en el país, fue de 29.3 millones contra 33.7 del año 2014 y 33.1 del 2013. ¿Cómo se caracterizan los delitos o de qué tipo de delitos estamos hablando? En primer lugar, dijimos que se estimaron 29.3 millones de delitos, se estimaron en total a nivel nacional. Estos son asociados a 23.3 millones de víctimas, lo que nos da una tasa total nacional de 1.3 delitos por víctima. La tasa de concentración de años previos, particularmente del 2014, fue de 1.5. Es decir, también se redujo la tasa de concentración. ¿Qué significa esto? Que a las personas víctimas, generalmente les toca ser más de una vez víctima del delito. Entonces, esa se redujo de 1.5 a 1.3. ¿De qué delitos hablamos en esta encuesta? Recuerden ustedes que hablamos siempre de delitos del orden común, de delitos como el robo o asalto en la calle o en el transporte público, la extorsión, el robo total o parcial de vehículo, el fraude, las amenazas verbales, el robo en casa habitación o el robo en otras formas, lesiones y otros delitos. Prácticamente en todos los delitos hay una baja generalizada del 2015 contra el 2014. ¿Siguen siendo altas las tasas? Sí, siguen siendo altas. Sin embargo, hay una baja generalizada. El delito se concentra principalmente en dos delitos, en el robo o asalto en la calle, en el transporte público y en la extorsión. 52.4% del total nacional de delitos se concentra en esos dos tipos. Si caracterizamos, por ejemplo, la extorsión, decirles a ustedes que durante 2015, el 94% de las extorsiones que sufrieron las personas y los hogares fue cometida por vía telefónica, el 94%. Pero también decir a ustedes que solo en el 4.7% de los casos fue pagada esta extorsión. Este 4.7% de los casos pagados es el más bajo en todos los años que llevamos en la encuesta. ¿Qué significa esto? Ya lo hemos dicho en otros años. Que las campañas que implementó el gobierno federal junto con los gobiernos de las entidades de si te llaman cuelga, pues probablemente estén funcionando porque lo que hemos visto es una baja consecutiva en la paga de la extorsión desde el año 2010, donde era casi 10% de las personas que recibían llamadas pagaban, a 4.7%, es decir, menos del 5% del pago de la extorsión. Entonces, ese es en cuanto a todos los delitos que se estiman en la encuesta. Un delito particularmente interesante para la encuesta es el delito de secuestro. Como ustedes que nos han acompañado en años previos saben, el delito de secuestro lo hemos monitoreado desde el inicio de la encuesta en el 2011, sin embargo, por ejercicios estadísticos publicamos los datos desde el 2012 hasta el 2015, en el cual lo que encontramos para el 2015, el último año, es que se estimaron 64,459 delitos de secuestro y 62,636 víctimas de secuestro a nivel nacional en este delito. Estos datos de delitos y de víctimas son inferiores para los años 2013 y 2014 también, en los que ya veníamos con una baja en este delito. Las tasas, la tasa de victimización, es decir, la tasa de prevalencia del delito de secuestro es 51 por cada 100,000 habitantes, mientras que los delitos son 53 por cada 100,000 habitantes como tasa. ¿Dónde se concentran los secuestros? Se concentran básicamente en los secuestros de menos de 24 horas, 61.8 por ciento de los secuestros caen en este rango de tiempo y 28 por ciento en los secuestros de uno a tres días. Esos son los datos de secuestro. La incidencia delictiva se observa así por entidad federativa. Tuvimos 15 entidades donde la tasa de delitos se redujo, 5 donde se incrementó y 12 donde se mantuvo igual la tasa. Desde luego, la Ciudad de México, como ha sido en otros años, la Ciudad de México y el Estado de México son los que mayor tasa de delitos concentran, junto con Guerrero y Jalisco para este año. Chiapas es el que menor tasa de delitos tiene. Las entidades que más incrementaron su tasa de delitos fueron Sonora, Coahuila y Chihuahua y las que lo redujeron fueron San Luis Potosí, Tamaulipas y el propio Estado de México. Si ustedes observan esta reducción del 14.8 por ciento a nivel nacional, en buena parte se debe a que en estas 15 entidades se redujo el delito, sin embargo, es importante destacar también la reducción que hubo en el Estado de México. Si ustedes observan el dato del Estado de México, el año 2014 tuvo 83,566 delitos por cada 100 mil habitantes y este año tuvo 56,835. Es de tal tamaño la dimensión del Estado de México y la zona conurbada que las cosas que suceden ahí se ven reflejadas prácticamente en el nivel nacional. Entonces, es muy importante destacar la baja en estos 15 entidades, en particular, reiteramos al Estado de México, Nayarit y Tamaulipas, Tamaulipas y San Luis Potosí como parte de la reducción en la incidencia delictiva del año 2014 contra el 2015. Así se ve el país en términos de la tasa de incidencia delictiva. Referíamos las grandes concentraciones, Estado de México y la Ciudad de México en el centro, Jalisco, Guerrero, Quintana Roo, Sonora, Baja California y Guanajuato en otros niveles, pero también niveles elevados. La encuesta nos permite estimar hasta el tercer delito más frecuente por cada entidad federativa para dar cuenta de que el fenómeno de delito en cada estado es distinto. El impacto, el tamaño del problema, el fenómeno es completamente distinto en cada entidad federativa. Sin embargo, en 23 entidades el primer delito más frecuente es la extorsión. Solamente hay dos entidades que sobresalen por diferentes en este año que fue Aguascalientes y Sonora donde el robo parcial de vehículo es su primer delito. En los demás prácticamente es la extorsión y lo que le sigue es el robo o asalto en la calle del transporte público como primero o segundo delito más frecuente en las entidades federativas. ¿Cómo caracterizamos las tasas de delitos a nivel nacional? Bueno, decíamos que se estimaron un total de 29.3 millones de delitos de los cuales la víctima estuvo presente en más de la mitad en el 58.4% estuvo la víctima presente eso es alrededor de 17.1 millones de delitos donde estuvo la víctima presente y de ellos en el 16.3% la víctima sufrió alguna agresión por el victimario algún tipo de agresión por el victimario históricamente si observamos es de los años donde más víctimas presentes hay se debe a que la naturaleza de los delitos el robo o asalto en la calle del transporte público o la extorsión se hacen con la víctima presente es donde más víctimas presentes hay pero es de los más bajos con agresión física el estado que más agresión física presentó para las víctimas fue Yucatán con 30% de los delitos donde se sufrió agresión el menor fue el estado de México con 10.1% de los delitos con agresión donde incrementó la agresión a las víctimas Zacatecas 123% Chihuahua 92% y Oaxaca con incremento de 78% de incremento donde se redujo más en Jalisco Sonora y en el estado de México donde se redujo la agresión hacia las víctimas con la caracterización del delito también recordemos que se estiman 17.1 millones de delitos donde la víctima estuvo presente en 7.7 millones de esos delitos o de la comisión de esos delitos el delincuente o el victimario portaba armas y en el 4.5% de los casos se utilizó esa arma Si ustedes observan el histórico los delitos con portación de armas durante los años 2013, 14 y 15 el 15 es el menor tanto en portación de arma en general como con portación de arma de fuego es el de los tres últimos años es el año más más bajo en la portación de arma de fuego Así se ve el país en el uso de armas los estados o las entidades que tienen mayor uso de armas en la comisión de los delitos por parte de los victimarios son el Estado de México la Ciudad de México y Morelos Los que más incrementaron del 2014 al 2015 en el uso de armas fueron Oaxaca Aguascalientes Querétaro Baja California y Puebla Los estados que más incrementaron uso de arma de fuego en particular fueron Oaxaca Quintana Roo y Puebla del año 2014 al 2015 y los estados donde más se concentra el arma de fuego desde luego como es en el arma en la Ciudad de México el Estado de México y Morelos Respecto de los victimarios o de los delincuentes en el 43.3% de los casos donde la víctima estaba presente ocurrió mediante o la comisión del delito ocurrió con un solo delincuente en el 32% con dos delincuentes y en el 20% con tres delincuentes o más Es el año donde la participación como delincuentes de solo hombres es el menor cada vez las mujeres participan más en la comisión de los delitos sean solas o sean junto con hombres tenemos 8.2% de los delitos donde participaron hombres y mujeres en combinación Respecto de los costos del delito se estima que para el 2015 a nivel nacional el costo por la inseguridad y la delincuencia tuvo un monto total de más de 236 mil millones de pesos eso quiere decir alrededor del 1.25% del PIB De este monto total se descompone en tres grandes partes las dos principales son la pérdida económica que sufren las víctimas por causa de la delincuencia y lo que las personas y los hogares gastan como parte de las medidas preventivas que es el 32.8% de ese total Como parte de las medidas preventivas las principales siguen siendo el cambio o colocación de cerraduras o candados el cambiar puertas o ventanas realizar acciones con sus vecinos colocar rejas o bardas entre otras acciones Este año el 2015 es el año en el que más han gastado las personas y los hogares para protegerse de la violencia y la delincuencia 77 mil millones casi 78 mil millones de pesos es el gasto que los hogares han destinado para protegerse de la inseguridad y de la delincuencia El costo promedio del delito también se puede observar por cada una de las entidades federativas en todas es distinto prácticamente el promedio a nivel nacional es de 5 mil 905 pesos por persona afectada por la inseguridad o el delito el año anterior 2014 fue 5 mil 861 no hay gran cambio en ello el estado o la entidad donde es más costoso la inseguridad y la delincuencia para las personas para los ciudadanos es Puebla con 7 mil 787 pesos por promedio por cada persona afectada el estado donde menos es afectado en sus costos es Chiapas con 3 mil 564 donde más incrementó el costo para las para las víctimas en términos monetarios fueron Oaxaca Puebla y Chihuahua y donde y donde se redujo este este costo fue en Baja California y en Campeche a nivel entidad federativa tercer tema de la encuesta cifra negra la cifra negra recuerden ustedes ese es el corazón de las encuestas de victimización es prácticamente vamos a ver cómo se construye a nivel nacional recordemos que se estimaron un total de 29.3 millones de delitos a nivel nacional durante 2015 de estos sólo se denunció el 10.5% ante alguna autoridad que básicamente es un ministerio público del orden local el 89.3% de los delitos no fue denunciado de este 10.5% que sí fue denunciado en el 59.6% de ellos se aperturó una averiguación previo carpeta de investigación por parte de la autoridad esto representa del gran total es decir de los 29.3 millones de delitos representa el 6.3% es decir sólo en el 6.3% del total de los delitos corridos a nivel nacional se tuvo una denuncia o una investigación por parte de la autoridad en el resto no la tuvo el resto es lo que se conoce como cifra negra la cifra negra para el 2015 es 93.7% es decir 93.7% de los delitos no tuvo denuncia o no se abrió averiguación previa el 2015 es el año es uno de los años en que menos denuncia ha habido por parte de los ciudadanos y es uno de los años en que también los ministerios públicos locales han aperturado menos averiguaciones previas con 59.6% del total de los casos la cifra negra se ve así en su histórico 93.7% 2015 92.8% 2014 2013 93.8% prácticamente la cifra negra se ha mantenido en sus rangos históricos normales digamos también presentamos y los tiene la encuesta la cifra negra por cada uno de los delitos entre más grave el delito es más es mayor la cifra negra el secuestro prácticamente tiene 99% de cifra negra o arriba de ello la extorsión 98% el robo asalto 95.8% el robo parcial de vehículo parcial de vehículo 94.8% fraude 93.9% de cifra de cifra negra la cifra la cifra negra por entidad se ve así el estado donde mayor cifra hay a nivel nacional es guerrero con 97.5% eso quiere decir que 97.5% de los delitos no se denuncia y no tienen una investigación o una carpeta de investigación o averiguación previa por parte del ministerio público en el estado de guerrero le siguen el estado de méxico veracruz ciudad de méxico y tamaulipas de la cifra negra que es lo que lo que sucedió con aquellos que sí denunciaron recordemos que se denunció solamente el 10.5% de los delitos por parte de las personas donde se aperturó averiguación previa qué es lo que sucedió después las víctimas refieren que en el 45.9% de los casos no sucedió nada o no se resolvió nada 25.9% que está en trámite 7.7% que recuperó a las personas sus bienes en el 3.9% que hubo reparación del daño que se puso el delincuente dispusiendo un juez en el 6.3% y así otras resoluciones si sumamos la parte donde se resuelve algo positivo para las víctimas resulta que es alrededor del 1.3% del total de los delitos donde ocurren es decir del total de los delitos solo en el 1.3% de los casos se puede tener una resolución positiva para las víctimas las razones de la no denuncia es la contraparte el 89.3% de los delitos no fue denunciado y la principal razón por la que no denunciaron fue por causa las personas víctimas por causas atribuibles a la autoridad en el 63% de los casos y eso que significa bueno que tienen las personas miedo a la autoridad a que lo extorsione la propia autoridad que el trámite es largo y difícil que lo consideran ir a denunciar una pérdida de tiempo o porque la autoridad puede ser hostil con ellas mismas el 36.4% se debe a otras razones que son básicamente porque la persona víctima no tiene pruebas o porque tiene miedo al agresor o porque lo considera un delito de poca de poca importancia en términos del tiempo que pasan las personas víctimas para hacer la denuncia se refiere lo siguiente 43.2% de las personas pasaron entre dos horas o menos para hacer una denuncia significa que arriba del 56% de las personas víctimas pasaron más de dos horas en el ministerio público tratando de hacer la denuncia el 25.9% refirió que se tardaron más de cuatro horas para hacer esta denuncia 2015 es el año en el que más tiempo han destinado han tenido que destinar las personas para realizar una denuncia ante los ministerios públicos es un tema del orden local desde luego de las entidades y de las procuradas y fiscalías de las entidades federativas percepción sobre seguridad pública es el tema cuatro de la encuesta los datos que vamos a ver en el apartado de percepción corresponden al periodo marzo abril de este año todos los demás datos reitero son del año 2015 del año 2016 las principales preocupaciones de las personas bueno seis de cada diez personas refiere que su principal preocupación en la entidad de residencia es la inseguridad seguida por el desempleo y la pobreza hay otros temas el aumento de precios la salud la corrupción la educación o la impunidad con uno de cada cinco personas en esa entidad el narcotráfico y la escasez de agua desde luego estos temas relevantes para las personas para la vida cotidiana son diferentes en cada entidad federativa tenemos entidades federativas por ejemplo como Nuevo León Tamaulipas o el Estado de México donde siete de cada diez personas refieren que su principal preocupación es la inseguridad por arriba de la corrupción el aumento de precios o el desempleo mientras que en otras entidades como Oaxaca Chiapas o Nayarit se refiere que la inseguridad pues es más o menos el 30% de las personas las que la refieren como una preocupación por debajo de la pobreza la salud o el desempleo en términos de percepción sobre inseguridad es decir cómo perciben las personas el nivel de seguridad o inseguridad en su entorno referir a ustedes que a nivel de entidad federativa es decir las personas que refieren que en su entidad federativa se sienten inseguros es el 72.4% este dato es prácticamente igual que de los años previos en los años 2013 2014 y 2015 es 72 73 73.2 74% en el nivel de la entidad federativa sin embargo si cambia cuando ya vamos al ámbito de la colonia localidad y del municipio en el caso del municipio 7 de cada 10 personas sienten inseguridad de vivir en ese municipio de delegación y en el caso de la colonia localidad casi 5 personas casi la mitad de la población siente inseguridad de vivir en esa colonia localidad es decir el tema del municipio de delegación y de la colonia localidad es un tema que ha ido creciendo en los últimos años a partir de los datos de la encuesta en la percepción o el sentimiento de inseguridad también es un tema del orden local referir a ustedes algo importante las mujeres las mujeres siempre sienten mayor inseguridad que los hombres en cualquiera de los ámbitos tanto en la entidad como en el municipio o en la colonia localidad siempre perciben o sienten más inseguridad que los varones que los hombres sobre la percepción de inseguridad tenemos lo siguiente a nivel nacional referíamos cambio de 73.2 a 72.4% de la población que se siente insegura de vivir en esa entidad no es cambio significativo sin embargo a la baja tuvimos son entidades que cambiaron esa percepción de inseguridad a la alza 6 y sin cambio 15 las entidades donde más se siente inseguridad son el estado de México Tabasco y Tamaulipas donde menor inseguridad se siente es Yucatán aún Yucatán tiene el 31.5% es decir una de cada tres personas en Yucatán prácticamente se sienten inseguras de vivir en esa entidad los que más incrementaron su percepción de inseguridad en la población fue Colima y Querétaro en el año 2015 y Coahuila y Baja California Sur fueron las que más la redujeron también contra el 2016 contra el 2015 así se ve el país en términos de percepción de inseguridad en marzo abril de este año recordemos Estado de México Tabasco Tamaulipas Veracruz Guerrero y la Ciudad de México son las entidades que mayor donde mayor sentimiento de inseguridad tienen las personas Yucatán es la que tiene menor sentimiento de inseguridad otro dato que nos da la encuesta es cómo se sienten las personas de vivir en su ciudad tenemos lo siguiente Acapulco es la ciudad donde las personas sienten mayor inseguridad de vivir nueve de cada diez personas sienten inseguridad de vivir en Acapulco en Villahermosa prácticamente nueve también nueve de cada diez personas en el área metropolitana de la Ciudad de México ochenta por ciento de las personas se sienten inseguras de vivir en esa zona en Cuernavaca y en Veracruz ocho de cada diez personas se sienten inseguras de vivir en esas ciudades o en esas zonas metropolitanas Sobre la seguridad pública ¿en qué espacios de la vida cotidiana se sienten más inseguras las personas? Bueno resaltar con ustedes que es en el cajero automático en la vía pública en el banco y en el transporte público donde las personas sienten mayor nivel de inseguridad aumentó también un poco es marginal pero hay un aumento el sentimiento de inseguridad al ir en el automóvil en la escuela o en el trabajo las mujeres de nueva cuenta las mujeres en esos mismos espacios públicos o privados sienten mayor inseguridad que los hombres respecto de la atestiguación es decir qué saben las personas que sucede alrededor de su vivienda encontramos lo siguiente 6 de cada 10 personas sabe a nivel nacional que alrededor de su vivienda se consume alcohol en la calle no en un bar no en un restaurante con sillas en la calle no en la calle de manera de manera informal o ilegal existen robos a robos a asaltos frecuentes y si consume droga prácticamente arriba del 40% de la población sabe que eso sucede alrededor de su vivienda prácticamente en todas las actividades o conductas delictivas antisociales se redujo o se contuvo solamente hay 4 que se incrementaron el consumo de droga la venta de droga los disparos frecuentes y que las personas sepan que ha habido homicidios alrededor de su vivienda son las 4 actividades o conductas antisociales en las que tuvieron crecimiento de 2015 perdón 2016 con respecto a 2014 respecto de la atestiguación y consumo de venta de droga consumo y venta de droga son dos actividades antisociales o ilegales que han tenido incrementos constantes durante todos los años que hemos tenido estos datos en la encuesta 44% de las personas reiteramos saben que alrededor de su vivienda se consume droga y 29% sabe que alrededor de su vivienda se vende se vende droga por la encuesta también podemos estimar cuáles son o saber cuáles son las tres conductas antisociales o delictivas más frecuentes tenemos 30 entidades federativas donde la primera conducta antisocial es el consumo de alcohol en la calle hay dos que son diferentes Baja California y Nuevo León donde la primera conducta delictiva o antisocial es la existencia de robos o asaltos frecuentes en la calle esas son las únicas dos diferentes todas las demás es consumo venta de alcohol como segunda más frecuente está el consumo de drogas en 19 entidades y en 12 el robo o asaltos frecuentes desde luego hay conductas antisociales o delictivas que tienen mayor impacto social como son por ejemplo que las personas saben que alrededor de su vivienda ha habido homicidios como es el caso de Chihuahua o Guerrero o que existen disparos frecuentes como es el caso de Sinaloa Tamaulipas Zacatecas el propio Guerrero o el Estado de México las personas las personas por protegerse de la delincuencia o por haber sido víctimas de la delincuencia cambian sus comportamientos las personas toman ciertas ciertas previsiones la primera previsión a nivel nacional en el 2016 es 7 de cada 10 personas ya no permiten que sus hijos menores salgan a la calle 6 de cada 10 han dejado de usar joyas y la mitad de la población prácticamente ha dejado de salir de noche con la frecuencia con la que él hacía o dejar de llevar dinero en efectivo prácticamente en muchos de las entidades federativas esto está impactando en el tejido social es decir se está rompiendo el tejido social porque las personas están restringiéndose cada vez más entonces recordemos que es el año 2015 donde más gasto tuvimos por parte de las personas para protegerse de la delincuencia pero también es un año en el que las conductas o el comportamiento de las personas se está modificando no tuvo crecimiento abruptos del año 2015 contra el 2016 sin embargo el hecho de este tipo de comportamientos como por ejemplo no dejar que sus hijos menores salgan a la calle sigue siendo alto dado que son 7 de cada 10 de cada 10 personas último conjunto de temas de datos de la encuesta percepción del desempeño es decir cómo perciben las personas el desempeño de las autoridades que están encargadas de la seguridad de la justicia son datos también de marzo abril del 2016 decir a ustedes que las autoridades que más confianza le representan a las personas siguen siendo la marina y el ejército con niveles de 8 de cada 10 personas confían en estas autoridades seguidas por la policía federal y la procuradora general de la república donde 6 de cada 10 personas tienen confianza en estas autoridades en las autoridades en las que menos confianza hay siguen siendo los ministerios públicos y procuradorías locales la policía de tránsito o las policías ministeriales o judiciales locales por otro lado la percepción de corrupción prácticamente 8 de cada 10 personas perciben que la policía de tránsito local es la que comete más actos de corrupción seguida por la policía preventiva municipal los ministerios públicos o las procuradorías estatales donde hay menos percepción de corrupción por parte de los ciudadanos es el ejército y la marina 2 de cada 10 la policía federal y la procuradora general de la república son las que menos percepción de corrupción tienen a nivel nacional por último que identifican las personas que sucede alrededor de sus viviendas como parte de creación de infraestructura o de políticas locales para mejorar la situación de seguridad o de seguridad pública bueno la mitad de la población percibe que alrededor de sus viviendas se ha mejorado el alumbrado seguida porque se han construido o mantenido los parques y jardines es decir los espacios públicos en realidad hay una hay una detención una contención o hasta una reducción de estas actividades por parte de los gobiernos locales que son son temas importantes para mejorar la prevención del delito en las entidades reitero más de la mitad de la población identifica solamente el mejoramiento del alumbrado o el mantenimiento de los espacios de los espacios públicos y eso sería cuanto a los datos yo me encuentro a sus órdenes señores y señores representantes de los medios muchas gracias muchas gracias al maestro Adrián Franco vamos a tomar preguntas le voy a pedir al licenciado Vicente Amador que es nuestro director de comunicación social que se encuentra al lado izquierdo mío que les dé la palabra conforme la vayan pidiendo les recuerdo dar su nombre y medio que representan por favor muchas gracias muchas gracias vicepresidente si les parece vamos a hacer algunas rondas de tres preguntas cada una y así damos respuesta a sus interrogantes adelante por favor buen día Eduardo Suárez de la revista el Big Data mi pregunta va en el sentido por qué razón creen ustedes que la venta y el consumo de drogas ha ido en aumento año con año en diversas entidades federativas del país gracias qué tal buenos días Raúl Flores de Grupo Imagen dos preguntas la primera resumen cuáles son los principales delitos que se cometen cuáles son las entidades y principalmente las mujeres en qué delitos se han detectado que participan más tenemos alguna otra pregunta buenos días Citlaly Sáenz de MBS a mí me llama la atención el caso de Yucatán porque en encuestas anteriores parecía que era uno de los que tenían mayor seguridad en la República Mexicana no sé si tienen alguna explicación sobre eso por favor gracias si les parece cerramos esta primera ronda y luego continuamos de haber más cuestionamientos muchas gracias muchas gracias a los tres le voy a pedir al maestro Adrián Franco si puede tomar las preguntas y yo complementaría algo gracias respecto a la pregunta Eduardo de la razón por la que el consumo y la venta de drogas está aumentando rápidamente bueno es una conducta antisocial o delictiva de difícil contención es local es un tema de los locales que ocurre en los vecindarios que ocurre en todos lados es un tema que se expande muy fácil pero además recordemos otra cosa el mercado de drogas en el país está teniendo una transformación dados los cambios que ha habido en Estados Unidos y de las restricciones que hay en otros países para el ingreso de la droga entonces al final del día si tratamos el tema de drogas como un mercado los mercados recordemos que son relativamente dinámicos y se van moviendo ahora bien por otro lado lo que identifica la encuesta que tenemos que no es una encuesta eso es muy importante no es una encuesta especializada en el consumo de drogas para eso tendríamos que hacer otra encuesta que se especialice en el consumo de este tipo de estupefacientes en general en realidad lo que identifica es aquellas personas u hogares que saben que alrededor de su vivienda está sucediendo esto es decir cómo son cómo es la vida cotidiana en los hogares entonces lo tomamos como un referente importante porque ha sido un dato consistente en años es decir no da unos brincos muy elevados se ha mantenido creciente pero consistente en estos entonces ahí habría muchas razones sobre todo del fuero no del fuero sino del ámbito local para explicar eso y por el cambio del mercado en general por otro lado bueno para Raúl de imagen ¿cuáles son los delitos principales? bueno pues ya decíamos que el robo o asalto en la calle en el transporte público es el de los delitos principales junto con la extorsión las entidades en donde se cometen mayores delitos decíamos también que son el Estado de México y la Ciudad de México aunque en el Estado de México también hay una reducción significativa así como Nayarita Maulipas y San Luis Potosí pero son en los estados junto con Jalisco y Guerrero donde mayormente se cometen delitos ahora respecto de la participación de las mujeres en el delito pues prácticamente en todos en todos hay una participación si no muy grande porque no es grande veíamos el dato ahí no es una gran participación pero si es una participación creciente de las mujeres en este tipo de delitos y ocurre prácticamente en todos respecto de Yucatán para MBS Yucatán ciertamente es un estado que venía en los primeros años con una tanto con una victimización como con una percepción de inseguridad muy baja sin embargo en los últimos dos años ha ido creciendo la percepción de inseguridad y también la victimización en el mismo recordemos que hace algunos años para encontrar una persona que se sintiera insegura en el estado pues tendríamos que recorrer a muchas personas era más o menos como el 15% de las personas que se sentía insegura de vivir en esa entidad y ahora es el 30% de las personas que se sienten inseguras de vivir en Yucatán esto tendría varias explicaciones una es que los estados aledaños como es Tabasco como es Veracruz como es toda la península particularmente Quintana Roo Cancún son estados que se están complicando mucho en el delito y que eso afecta a las personas de hecho es una zona de tránsito de Tabasco hacia la zona de Quintana Roo entonces eso seguramente está afectando la percepción de inseguridad pero lo cierto también es que las personas se vuelven más sensibles entonces recordemos que veíamos de acuerdo a los datos de la encuesta la violencia con la que se comenten delitos en el estado también está incrementando así sean muy pocos la violencia está creciendo y recordemos otro fenómeno que las personas que solían vivir de una manera muy tranquila con fenómenos pequeños o considerados que se pueden considerar pequeños también se alertan de una forma digamos de sobremanera a diferencia de otros lugares donde estamos acostumbrados a vivir en un ambiente más intranquilo entonces son posibles explicaciones la verdad es que tendríamos que hacer una exploración más a fondo pero son las explicaciones básicas de este fenómeno gracias gracias Adrián complementando un poco lo que decía Adrián en el caso de Yucatán todo es en proporción a cómo se ven con otros estados pero algo que les mencionaba yo al principio uno de los propósitos de la encuesta y el tema es muy complicado es verla hay que verla a través de varios años aunque Yucatán en relación a otros estados todavía presenta resultados muy buenos hay esto que mencionaba Adrián de que ha habido un aumento todavía es el estado el mejor ejemplo es que tiene el mejor sentido de seguridad entre la gente pero lo que ha aumentado en dos años sí es significativo entonces y esto junto con el factor de que sí está aumentando el número de delitos pues es algo que las autoridades locales deberán tomar en cuenta porque si esto es una tendencia que persiste podrían tener un problema en pocos años o de compararse más con otros estados que han tenido peores problemas este es un punto importante sobre el tema que preguntó Eduardo Suárez al principio de la venta de drogas y Adrián lo comentaba el proceso de legalización en estados de Estados Unidos puede afectar notoriamente la situación de drogas en México es importante que ustedes que están dedicados al tema lo vayan explorando viene una votación en el estado de California que es el estado más importante de Estados Unidos no sólo la votación que vimos ayer la discusión entre Clinton y Trump también viene una discusión sobre si se aprueba una enmienda que legalizaría el consumo de ciertas drogas entonces esto podría afectar no sólo el consumo en Estados Unidos sino la producción en Estados Unidos algo que ya hemos notado que está sucediendo en otros estados como Colorado etcétera y esto podría influenciar los patrones de conducta del narcotráfico en México hacia quizás un mayor consumo no sólo de drogas suaves como marihuana sino también de drogas más fuertes como heroína que ya lo hemos detectado en otros instrumentos que levantamos les recomiendo hacia fin de año nosotros vamos a publicar el censo de procuradurías de los estados que es de procuración de justicia estatal en este censo tenemos el delito de narcotráfico este es un dato que puede ser interesante para que complementen la información ustedes esto es hacia fin de año es en diciembre pero también para que estén pendientes porque es un dato interesante que de un delito relativamente nuevo como delito clasificado desde 2010 entonces esto también para que ustedes tengan más información pasamos a la siguiente ronda Vicente podemos hacer una más gracias adelante Rafael Montes del periódico Milenio preguntarle si me puede resumir un poco entonces cuáles son las reducciones en qué rubros hay reducción en el estado de México y si podría darnos alguna interpretación de por qué ha habido estas reducciones y también preguntarle este año hubo una manifestación por ahí del mes de marzo o abril que nos había dado que era el tema del acoso y el abuso sexual contra las mujeres ¿qué información sobre ese tema podría darnos? ¿hay algún dato que se haya levantado durante el año anterior o durante la percepción de los meses de este año que menciono? Gracias ¿qué tal? buenos días Antonio Baranda de reforma varias cosas primero ¿a qué atribuyen que haya menos delitos en el país? eso en primer lugar y si no tiene que ver o no tiene una correlación con el aumento en el gasto en términos de inseguridad de cada una de las personas también preguntarles igualmente ¿cómo explican que haya bajado el secuestro si en las cifras que conocemos del sistema nacional de seguridad basadas en averiguaciones previas va hacia arriba y en esta estadística o en estos datos vemos que va hacia abajo y por último vimos muy rápido los datos de la percepción que se tiene sobre las instituciones federales de seguridad recuerdo que el año pasado conocimos que había bajado digamos la confianza en marina ejército policía federal no sé si pudieran comentarnos si este año igualmente bajó esta confianza se mantuvo igual o fue hacia arriba en comparación con el año pasado gracias 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 hola buenos días Nelly San Martín del financiero televisión también para complementar la pregunta de mi compañero de reforma quisiera saber sobre la percepción de impunidad en el país ya que bueno vemos que hay muy pocas personas que están denunciando evidentemente también tendrá que ver con que denuncian y saben de antemano que su caso se va a quedar ahí sin resolver y por otra parte preguntarles si nos podrían indicar bueno estos estados donde prevalece el delito del secuestro cuáles son los que mayor incidencia registran gracias gracias ya serían tres para la vuelta hay otra pregunta además de la de usted porque si es una sola podemos cerrar aquí la segunda para de una vez con esa terminamos y si no abrimos otra ¿alguna otra? ninguna va a haber más preguntas si no tomamos de una vez la cuarta Ricardo Rivera de 1TV bueno pues a ver si podrían complementar también con esta pregunta la de mis compañeros si es si es que hay menos delitos porque la gente tiene menos confianza en las autoridades o porque ustedes han identificado que las autoridades si han realizado políticas públicas para pues bajar los índices delictivos gracias gracias por las preguntas hay algo que hay que tomar en consideración siempre con el análisis acuérdense que no es un solo dato el que hay que fijarnos el número de víctimas que esto es una encuesta de victimización se mantiene lo que baja es el número de delitos y por esto baja el número de delitos per víctima estamos hablando de que baja de 1.5 a 1.3 esto hay que verlo en el contexto general de los dos datos el 1.3 era el dato podríamos decir histórico que subió en los últimos dos años a 1.5 porque en particular tuvimos un aumento de lo que estaba sucediendo en la zona conurbada del Estado de México con el Distrito Federal entonces esto también son puntos que hay que tomar en contexto ahora Adrián les va a complementar la información cuando uno hace el análisis una de las complicaciones que existen en esto es acuérdense esto es muy complejo y un solo dato no nos da no es suficiente a veces ni siquiera un solo instrumento hay que complementar por eso he tratado de insistir un poco hay otros hay otras informaciones que pueden complementar como el caso de las drogas el tema pero le paso la palabra al maestro Franco por favor vamos a responder cada una de ellas Rafael de Milenio sobre el Estado de México y el tema de acoso el Estado de México referimos sus delitos se redujeron de 83.566 a 56.835 delitos por cada 100.000 habitantes esta reducción del 32% es importante ¿a qué la atribuimos? bueno al final del día el principal delito que se comete en el Estado de México es el robo asalto en la calle en el transporte público y la extorsión son de los dos principales delitos que se cometen ahí y que se han reducido recordemos algo todos lo sabemos al final del día uno de los grandes temas de política o a qué se atribuye esta reducción pues era varias razones pero una que lo puede explicar es el tema de coordinación de las autoridades federales con el propio Estado de México recordemos que ha habido durante los últimos el último año los últimos años un operativo muy importante en el Estado de México y en otras entidades en San Luis Potosí y en Tamaulipas entonces seguramente eso tiene algún reflejo o por eso refleja alguna reducción en el Estado de México por este tipo de delitos sobre todo el de las calles es muy común que cuando uno transita del Estado de México al DF o viceversa en auto se da uno cuenta de que hay autoridades federales y estatales en todas las calles o en muchas de las calles entonces puede ser que eso se deba la reducción del Estado de México ahora sobre el acoso o el abuso sexual es un tema muy complicado de medir es un tema muy complicado de capturar nosotros si lo capturamos en la encuesta pero se captura junto con otros delitos porque amén o a pesar de su gravedad para las víctimas es un delito que sucede muy pequeño entonces se captura con otros delitos ustedes lo encontrarán en el boletín en los datos en el agregado de otros delitos si se mide y se mide ahí ahora bien el boletín y la nota que ustedes van a recibir de prensa y los tabulados que se publican ya que están publicados desde las 8 de la mañana al día de hoy abundan sobre el tema de género es decir es la primera vez que hacemos mucho énfasis en la separación de delitos que son contra mujeres y los contra hombres entonces ese es un tema importante destacar Antonio de Reforma menos delitos porque la gente gasta más o por otra razón tiene dos tiene dos partes por un lado en efecto hay acción gubernamental todo mundo escucha de la coordinación que hay entre autoridades federales con las estatales decíamos ahorita Estado de México Tamaulipas San Luis La Huasteca La Laguna y otros lugares pero además pero además seguramente por ser el año el 2015 donde más la gente destinó dinero para protegerse es que también se está previniendo el delito es decir no solamente estamos esperando los ciudadanos y eso es normal no solamente esperamos los ciudadanos que alguien nos proteja quien tiene que protegernos nos proteja sino que nos autoprotegemos nosotros seguramente el hecho de modificar la infraestructura de las viviendas poniendo candados puertas levantando bardas donde no había etcétera nos está protegiendo de algún tipo de delitos pero también cuando salimos a la calle es decir cuando salimos a la calle seguramente ya no transitamos por las zonas peligrosas seguramente ya algunos hacen un esfuerzo adicional económicamente hablando y toman un taxi ya no utilizan el transporte público o lo ocupan de otra forma ha llegado quien se compra un auto esto quiere decir que las personas también se están protegiendo y por eso seguramente hay una reducción de los delitos del secuestro el secuestro es fundamental ¿por qué diferente contra el Secretario de Ejecutivo? el Secretario de Ejecutivo lo que hace es que integra las averiguaciones previas o carpetas de investigación que se aperturaron por el presunto delito de secuestro para el año 2015 que es el referente de esta encuesta lo que tuvieron ellos fue 1054 registros de delitos entonces que también déjenme decirles algo si nosotros observamos los datos del comportamiento de la encuesta de la que presentamos aquí vimos que la tasa perdón el número absoluto de víctimas y de delitos de secuestro tiene la siguiente forma en 2000 2012 subió a 2013 2013 bajó a 2014 y bajó en 2015 esa misma forma la tienen los datos que se recolectan de los ministerios públicos de las procuraduras y fiscales exactamente la misma es decir subió en 2013 bajó en 2014 se volvió a bajar en 2015 es la misma la misma forma no son los mismos tamaños reitero en 2015 alrededor de 1054 para nosotros son 64.459 ¿por qué hay esa enorme diferencia? porque más del 99% de los delitos de secuestro no se denuncian es decir no los conoce la autoridad y por tanto el secretario ejecutivo no los tiene ahora para darles para darles ejemplo en otros países en otros países el delito de secuestro tiene los siguientes tamaños en registro no en estimación en encuesta en registro Francia para el 2014 tuvo 2.956 Alemania 5.011 Canadá 3.000 Reino Unido 2.198 es decir aún ellos tienen mayor registro que los que se registran en este país como parte de las averiguaciones previas pero eso es por qué porque nosotros tenemos una cifra negra muy muy grande en los delitos los delitos de secuestro entonces es importante aún mismo las organizaciones de la sociedad civil reportaron esta baja del 2003 a 2014 a 2015 es decir el dato que nosotros tenemos como estimación de la encuesta que es consistente en años pasados se pone digamos en la misma forma que los datos de las procuraduras o ministerios públicos y de la sociedad civil ahora de la percepción sobre el desempeño y la confianza en las autoridades déjenme decir este año no la pusimos en la gráfica porque ya es muy grande pero la percepción de la confianza y de la corrupción prácticamente son las mismas hay cambios marginales que no son representativos en efecto en el año pasado bien nos recordaba Antonio de Reforma nos recordaba que el año pasado reportamos una baja mínima pero baja al final del día de las autoridades sobre todo el ejército de la marina prácticamente para este año son iguales pero no las pusimos porque ya ocupamos mucho espacio en la gráfica ustedes lo pueden encontrar en los tabulados desde luego del financiero San Martín nos preguntaba por la percepción de impunidad bueno el tema de impunidad es un tema muy complicado referíamos que prácticamente solo alrededor del 1% del total de las personas víctimas de los delitos tienen alguna resolución favorable para las personas el hecho es que las personas en el año 2015 fue el año en el que menos denunciaron los delitos pero también es uno de los años en el que menor respuesta hay por parte de las autoridades hay menor apertura de averiguación previa y también hay menores respuestas por parte de las autoridades eso en buena parte contribuye a esta imagen de impunidad es un tema del orden local uno va al ministerio público denuncia un delito si se denuncia se apertura una averiguación previa eso debería de suceder y esperar que se resuelva el delito seguramente nadie le va a devolver los bienes a la persona pero seguramente el delito tendrá que seguir su proceso jurisdiccional respecto de los secuestros y su registro ya referíamos las diferencias que hay entre el registro que se tiene averiguaciones previas y el dato de secuestro que aquí tenemos ahora hay un tema importante esta baja tanto en el dato de la encuesta como en el dato que tiene el secretario de ejecutivo aunque sea aunque es de registro administrativo y que viene de las procuradurías y ministerios públicos y el dato que tiene la propiedad civil seguramente o en gran parte se debe a lo siguiente recuerden ustedes que una de las grandes quejas contra las autoridades fue que no existía quien se hiciera cargo del tema de secuestro a nivel nacional y a nivel local desde hace algunos años existe la denominada estrategia nacional antisecuestro que seguramente con mayores elementos o con estos elementos que tenemos podríamos hacer una evaluación de ella entonces ese es un tema importante por otro lado de 1TV Ricardo preguntaba si los menores delitos es porque confiamos menos en la autoridad en la encuesta tenemos dos datos distintos cuando hablamos de víctimas y hablamos de delitos aquí son cosas que ocurrieron es decir cómo se hace la encuesta nosotros en esta selección de más de 90 mil viviendas lo que hacemos es tocamos la puerta de una persona al interior de esta de esta vivienda se escoge aleatoriamente una persona y a esta persona le preguntamos si fue víctima o no de un conjunto de delitos eso no es percepción eso es experiencia es haber sido víctima real de un conjunto de delitos y de ahí se hacen las estimaciones entonces por un lado la menor cantidad de delitos a nivel general lo referíamos se debe a que en las entidades se redujo algún delito seguramente por acción gubernamental o bien porque las personas están protegiendo más del delito pero eso en algunos lugares no cambia la percepción que se tiene de la confianza de las autoridades si tuviéramos que tener una medida de confianza en las autoridades una más aproximada que tendríamos es la de la denuncia es decir si yo tuviera confianza en las autoridades iría seguramente a denunciar el delito y el delito se está denunciando menos pero lo que sí es que está sucediendo por otro lado esas mismas personas que nos respondieron que fueron menos víctimas y con los datos que tenemos a nivel nacional encontramos que hay una reducción del delito mientras que la confianza de las autoridades va empeorando o se mantiene igual como también veíamos con las otras autoridades ¿cuáles son las políticas que se están realizando? bueno pues ya referíamos muchas hay muchas políticas públicas que están caminando en torno a esto evaluarla cada una es complejo a nivel nacional por esa razón la encuesta tiene datos para nivel de cada entidad federativa el día de hoy se está entregando se entregó a cada entidad federativa un documento en el cual se reseñan los elementos principales de la encuesta ¿para qué? para que cada entidad federativa haga lo suyo cada entidad federativa tiene un fenómeno distinto un tamaño de problema distinto y tiene que acudir a políticas públicas distintas seguramente los gobiernos federal los estatales y los municipales tomarán cuenta de los datos de la encuesta gracias Adrián algo que acaba de mencionar Adrián esta reunión se está transmitiendo directamente a todas nuestras oficinas regionales donde hay gente de prensa hay gente de funcionarios públicos etcétera escuchando esto y se les está entregando la información que mencionaba Adrián un comentario para Antonio Durán un poco de lo mismo tema de secuestros estas cifras que dio Adrián hay que considerarlas de que también tienen cifra negra en sus propios países les decíamos al principio que en general el promedio de la cifra negra en los países avanzados es alrededor del 60% ahora recordemos esto es un promedio como también el 93.7 que tenemos nosotros también es un promedio hay delitos que están muy arriba del promedio y hay delitos como el robo de autos que están muy abajo del promedio y también hay que verlo estado por estado ustedes tienen estados como Guerrero que tienen 97% de cifra negra en general o sea el secuestro debe andar en el 100 prácticamente no creo que llegue ni al 99.9 que es una de las situaciones que tenemos que afrontar y por eso decidimos desde hace cuatro años dar los datos estos datos de los países europeos hay que tomarlos con esa parte de que deben de tener una cifra negra cuando menos del 40% 50% o cuando menos y aparte hay que considerarlos con la población que esos países tienen Francia y Gran Bretaña tienen más o menos el 60% de la población que tenemos nosotros en México entonces también eso hay que considerarlo y son países que no tienen un problema de secuestro como nosotros que sí tenemos un problema serio de secuestro por eso siempre hemos considerado que la cifra nuestra que causó un poco de sorpresa cuando se sacó por primera vez hace cuatro años a pesar de que hay un conocimiento público de que tiene que ser mucho más alta que la cifra oficial e inclusive que las cifras que manejaban algunas organizaciones no gubernamentales es una cifra muy bien estimada porque se ajusta a la realidad y ya comparado con estos países europeos más la problemática más la cifra negra la cifra nuestra parece ser mucho más cercana a la realidad que la que se pueda manejar con reportes eso es más o menos pero si ustedes quieren hacer un estudio más a profundidad etcétera estos datos sirven para la comparación muchas gracias por la pregunta muchas gracias a todos por sus preguntas habría alguna última pregunta que quedara suelta si no haya una compañera ya cerramos el día solamente quería saber si podemos saber cuántos funcionarios hicieron esta encuesta en cuánto tiempo y si hubo alguna baja secuestro o problema para levantarla ok gracias cuál es su nombre Lilia Saúl del Universal del Universal gracias Lilia el tiempo en el que hicimos la encuesta es entre marzo y abril de este año participan alrededor de 800 personas en la en el levantamiento diseño captura validación procesamiento y aseguramente toda la información desde el sector central hasta en cada una de las localidades a las que fuimos somos unos 800 personas y no no tenemos registro de algún de alguna baja de algún secuestro o de algún incidente negativo para con nuestro personal afortunadamente además recordemos que el INEGI tiene protocolos especiales para proteger a sus entrevistadores y toda gente de campo evidentemente lo sabríamos pero en esta encuesta no tuvimos ninguno afortunadamente gracias muchas gracias Adrián muchas gracias a todos los seguimos esperando para otras la publicación de otra información muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy nos vemos en la próxima nos vemos Gracias por ver el video.